...el penal, allí va Soto... ¡Gol! ¡Gol Murcio! ¡Gol! ...el efecto magníficamente Arviti allí está Verón para el empate ¡Vero! ¡Buen ángulo llegó Romeo! ¡Gol! 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 Lomidia Arviti en centro ¡Llegando Gabri! ¡Gol! ¡Gol! Romagnoli de largo pasó el delantero ¡Centro de Romagnoli! ¡Gol! 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 Romagnoli de punta la sacaba Juárez la mete Padre está gritado Berti sale Saja ¡Gol de Berti! ¡Gol! 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 Lucho González la manejó la manejó la va con Soto ¡Es gol de Villa ¡Gol! 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 Romarca Rodríguez, el centro venía para Michelini, Rodríguez Mussoló, gol, gol. Romanioli, ahí está Romanioli, viene Romanioli, va Romanioli, tiene el segundo, ahí está el segundo Romanioli, gol, gol. Romanioli, está el lorenzo, va por el tercero, ganado por el tercero, acaba Romanioli, gol, GOOOOOL. Romanioli, Esquivel, y está el cuarto de fruto, Esquivel, gol, gol. Aca viene el centro, la sacó para Anís, otra vez Morel, otra vez el centro de Morel, GOOOOOL. GOOOOOL, GOOOOOL, GOOOOOL. GOOOOOL. Morel para ejecutar, cabecear a frutos alguna vez. Aca está bien el centro. GOOOOOL. GOOOOOOOOOL. GOOOOOL. GOOOOOL. Sigue, el centro, el Beto Acosta. GOOOOOL. FALÓ ORTIZ, SE LA VA A LLEVAR EL BESTO, SIGUE EL BESTO, PASO EL BESTO, TATÁN, TATÁN, EL BESTO, NOOOOOOOL, NOOOOOOOL, EL BESTO ACOSTA, ACÁ ESTÁ EL BESTO, LA CAMBIÓ PARA LUNA, LUNA, GOOOOOOOL, NOOOOOOOOOOOL, GOOOOOOOL, GOOOOOOOL, ENLSANDORETO, TAMBIÉN EL GALLEGO MÉNDEZ, BUENOS CABECADORES HICIERON GOLES DE CABEZA, EL CENTRO QUE VIENE, ESTÁ VILO, GOL, 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 ACÁ ESTÁ FRANCO MENDOZA, ESTÁ ESPERANDO TAMBIÉN GOL, 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 G ¡Gol Aureliano! ¡Gol! ¡Gol! ¡Centro de Aureliano! ¡Aguirreo Chávez! ¡Gol! 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 ¡Lo dejó para Aureliano Torres! ¡Silvera! ¡Gol! Para el 3 a 1 marcó muy mal en la pelota parada Huracán. La llegada aérea fue cada vez más fácil para el ciclón. Sí. Andrés Silvera, luego del centro de Juan Carlos Menzegues, en un monólogo en ese segundo tiempo, los segundos 37 minutos del equipo dirigido por Miguel Ángel Russo, que marcó 4 goles. A ver de Federico para levantar, Nieto para esperar, también Eduardo Domínguez y Paolo Gols en centro, que viene el cabezazo. ¡Gol! 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 Ahora sí, mehmo. ¡Gol! Leiva. Solito Bordagaray es el tercero, el memo, el memo, el memo. Bordagaray, Leiva, Leiva. ¡Gol! 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 Aquí la tiene a pie César. Mete Montiglio, preparada para buscar detrás de todo. Ya soplana, está Quintana, aquí está Quintana, Quintana, Quintana. ¡Gol! ¡Quintana! ¡Gol! ¡Duracán, sí, Duracán! Un partido aparte el del árbitro suplente con Brindisi ya, ¿no? Sí, 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 un partido aparte. En el centro al área, sigue Quintana, aquí está Quiroga, Quiroga, Quiroga. ¡Golazo! ¡Le rompió el arco! ¡Gol! 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 Vismara, Nervo, todos quieren el centro de Toranzo. ¡Gol! 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 Para Ceruti Insiste Ceruti Musis Ceruti, Ceruti, Ceruti ¡Cauté! ¡Gol! 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 Al reloj, al cronómetro, le quedan 10 segundos finales La última pelota, Huracán quiere empatar El centro de Romero Agamarra ¡Adentro Huencho, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 La toca Blanco, juega hacia atrás para el Pitu La deja correr para Ortigosa Ortigosa para el Pitu Barritos habilitado ¡Y está! ¡Gol! 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 Acelera Cauterucho Busca la mano Se viene Huracán Le pasa a Bellucci Para la derecha A ver si la atrevió A Cauterucho Apuntó Disparó ¡Gol! 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 El tercer Lorenzo Era cantado Era cantado Contra la... Y se tiende Blanco Viene Blanco En cara a Blanco Por el segundo Defina que está ¡Gol! 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 San Lorenzo Siba Blanco Picante Mientras todo Aguirre que ya fue expulsado En el banco de los suplentes Ya en la tribuna Gritando Esperando el gol De Aguirre Le queda a Cerute Cerute Porque no le pegó Pochito Cerute De cabeza Al Cheler y gol ¡Gol! 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 Insistiendo ahora Va Pochito En cara a Estobal Pochito Atrás de Chávez ¡Gol! ¡Gol! Duracán 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 De Chávez 42 Nico Blandi Va Nico Mete al centro Espera Reniero Para empatar ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo Reniero No se terminaba Los clásicos Por la derecha Drupi Gómez Recibe Gómez Esta puede ser buena Para Huracán La pide Drupi Mete al centro Arriba ¡Gol! Lucas Barrios ¡Gol! ¡Gol! Duracán Centro del Drupi Quedó Boyondo Y está ¡Gol! 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 Duracán En el área Está Mendoza Lindo Centro ¡Gol! Cristaldo ¡Gol! ¡Gol! La pelota de Méndez Jugando el balón Para Cerut Y el pocho Al arco ¡Gol! ¡Gooooool! ¡Gooooool! Toma la carrera y se le pone adelante. Ahí va, repiquetea, le pegó. ¡Gooooool! 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 No lo concreta, la punteó para Elías, Elías para Braida, le va a pegar Braida, entra Elías, ¡Tiroool! ¡Golazo! ¡Gooooool! ¡Gooooool!